Una bola, dos se trae Le tira, levanta un fly Largo el Rayfield, se mueve atrás Debajo de la pelota se cubre el sol Se le perdió, picó entre Ray Center, pero lejísimo Donde estaba el jardinero derecho Así que haciendo score Link Pida las almohadillas Guillermo García Y bueno, es lo que le faltaba Se abrió el marcador Se le perdió completamente Allá en el Rayfield, Esteban Terry Bueno, es que Él estaba en un lugar y la pelota en otro Completamente O sea, no O sea, ni cerca, como tú decías Y si ayer todo esto empezaba a romper Para un lado, hoy rompe para el otro Fíjense donde él estaba La pelota no está por todos Incluso Incluso él se cubre la cabeza Porque no la tenía Pensó que le podía Caer cerca Así que bueno Así que bueno El día de hoy